Es temporada de cerezas y muchas las tenemos que deshuesar o bien para realizar algún postre o bien para ofrecer a los niños y que las coman tranquilamente. Así que os voy a enseñar un truco muy sencillo para deshuesarlas. Vamos a verlo. Lo único que vamos a necesitar es un boli. Lo desmontaremos y lo limpiaremos muy bien. Ahora lo que haremos es presionar con el boli por la parte de detrás. Presionaremos bien contra el plato. Y listo. Y así haremos con el resto de las cerezas. ¿Habéis visto qué truco más sencillo? Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros a mi canal. Ya sabéis que podéis encontrarme en Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!